¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parche ¿250? Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero para empezar está bien ¿No va vueltica? No, pues ya haremos, parche Ya haremos, ya Ay, parche, usted ni siquiera sabe conducir motos Ah, pero miramos Sí, claro ¡No! ¡Huevón, mi moto! ¡Narica, veamos el carro! Bueno, que hubo, ayúdame a ese man entonces ¡Córra! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Narica! ¡Huevón, huevón! 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 Gracias.